Es para mí un gusto presentarles a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Isabel Cristina Clavijo, es médica de la Universidad del Rosario, es médica pediatra de la Universidad Militar Nuevo Granada, neonatóloga de esta universidad, además es docente de la Universidad del Bosque y de la Universidad Militar Nuevo Granada, actualmente labora en la unidad neonatal del Hospital Universitario Clínica San Rafael y del Hospital Militar Central. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación, es un gusto para nosotros y para nuestra asociación tenerla de nuevo en esta oportunidad, entonces bueno, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola, hoy voy a hablar acerca de ictericia neonatal y la idea es que hagamos todo un resumen como grande acerca de ictericia neonatal, es un tema demasiado importante, digamos que en la pediatría yo creo que es una de las primeras consultas más frecuentes que se, que pues por la cual vienen los papás y una de las causas de hospitalización también más frecuentes en la unidad neonatal. Entonces la definición de ictericia nunca va a cambiar, yo creo que va a seguir siendo la misma, es la coloración de la piel y o las escleras amarillas y yo creo que se queda muy corta esa definición, pero cuando uno la ve en todos los libros y artículos no vas a encontrar más, ¿sí? Esa es claramente la definición. ¿Por qué digo que es corta? Porque yo diría que lo que menos efectos tiene en ictericia neonatal es como tal la coloración amarilla. Digamos que sí es un signo de alarma, pero tiene muchas más implicaciones a fondo. Entonces lo que se sabe es que la coloración va a presentarse más o menos cuando las bilirubinas están en 90 minimoles, es decir, 50 miligramos de silitro y claramente es un diagnóstico muy difícil en la raza negra, usualmente se guía unos más por las escleras. Aquí les hago un resumen de toda la parte del ciclo de la bilirubina en donde va, gracias a la composición del grupo M, se va a romper, digamos, todo ese grupo y va a liberar hemoglobina, va a liberar CO2 que se va a unir a la hemoglobina y esta va a llevar a la carboxiemoglobina que se va a eliminar en la parte pulmonar. De ahí, gracias a la hem, esto todo va a suceder, digamos, este clivaje va a suceder gracias a la hemoxigenasa que va a hacer que se clive todo esto y se forme al final una biliverdina gracias a la biliverdina reductasa. Hay una cosa importante y es que en la hemoxigenasa problemas como el ayuno aumentan la actividad, se van a aumentar gracias a la acción del glucagón y esto va a hacer que, digamos, que pueda producir incluso un poquito más de bilirubinas. El tiempo de vida media en el periodo neonatal normalmente excede a los 120 días en la adultez y nosotros vamos entre 30 a 90 días haciendo que el recambio sea todavía más rápido y esto quiere decir que la cantidad de bilirubinas va a ser dos veces más el valor normal que un adulto lo va a producir. Eso ya de entrada hace que nuestro recién nacido vaya en desventaja versus a los lactantes y mayores porque lo que va a hacer es que estas bilirubinas pues van a tener una mayor producción. Cuando ya estamos acá, entonces la biliverdina reductasa va a permitir hacer una bilirubina no conjugada que tiende a ser insoluble y eso quiere decir que no va a permitir el paso tranquilo o un transporte tranquilo en la sangre y debe ser dependiente de la unión de la albúmina. Y aquí tenemos otras causas que van a hacer que estas albúminas, digamos que si están bajas o tienen algún problema en la unión, pues van a hacer que ese neonato tenga mayor riesgo de ictericia neonatal. Recordemos que una albúmina une dos bilirubinas directas y esto va a producirse ciertos desacoples dependiendo de varias cosas. Uno, de la acidosis, la presencia de salicilatos, cafeínas, teofilinas, sulfaminas, heparina, benzoato de sodio y septaxona son causas de desacoples a esta unión y hay una muy importante y la hipoalbuminemia del prematuro. ¿Y eso qué quiere decir? Que digamos que si nuestros bebés recién nacidos tienen un factor de riesgo como tal, una ictericia neonatal, pues el prematuro tiene dos veces mayor riesgo porque uno por la hipoalbuminemia del prematuro y dos porque nosotros usamos mucho lo que es cafeína y heparinas. La cafeína se usa principalmente para las amnias del prematuro y la heparina usualmente cuando tenemos un catéter arterial umbilical para que no haya una trombosis, pues usualmente lo que hacemos es dejar, no infusiones, pero sí cada dos horas y poniendo una dosis de heparina pequeña para permeabilidad. Estos permiten desacoples, haciendo que estos niños, aparte de que tengan mayor riesgo por producción, tienen también mayor riesgo por eliminar, digamos que un desacople acá. Hay otra cosa importante y es que las ligandinas que ya son las que van a permitir el paso, es decir, ya cuando esta bilirruina no conjugada se une con la albúmina, ella va a ir hacia el hígado y ahí gracias a la glucuronil transferasa y las ligandinas principalmente son las que permiten que se una esa ligandina, esa bilirruina directamente al hepatocito. ¿Qué sucede? Las ligandinas en los recién nacidos a término e incluso en los prematuros tiende a ser un poquito menor y llegan a tener niveles normales más o menos entre los 5 o 10 días. Eso quiere decir que mayor riesgo tenemos y igual sigue siendo el de mayor riesgo el recién nacido prematuro que hace que este bebé pues digamos que no logre tener esta unión y siga de forma libre o digamos como no libre sino unida a la albúmina en la sangre y eso hace que se aumenten esas bilirruinas. Entonces cuando tenemos esta bilirruina digamos que ya entrando al hepatocito aquí vamos a tener la UDP que es la glucuronil transferasa y como su nombre lo dice la glucuronil transferasa requiere de glucosa para que logremos tener una muy buena acción de esa enzima. Es decir que factores como la hipoglicemia hacen también que ese niño no tenga una buena función de esta glucuronil y pues pueda igual acumular. O sea que otro factor de riesgo que tenemos sería la hipoglicemia neonatal claramente un factor de riesgo para ictericia neonatal. Bien, ya cuando estamos acá entonces la bilirruina ya está conjugada, tenemos entonces esta bilirruina que ya pasó por el hepatocito, va a ir por toda la vía hepática y en teoría debería pasar gracias a una acción bacteriana va a pasar y se va a transformar a urobilinógeno de las cuales el 80% va a pasar a una oxidación a esta ercovilina y se va a pigmentos de las heces y el 2% iría a urobilina que iría al pigmento de la orina. Esto gracias digamos que tiene ciertos riesgos y es que puede haber una gracias a la circulación entero hepática puede y a la acción de esta enzima que es la beta glucuronilasa puede que se transforme nuevamente este urobilinógeno se transforma nuevamente a bilirruina conjugada. Entonces, ¿cuál es uno de los factores de riesgo? El meconio tardío, ¿sí? Es decir, niños que no hagan deposiciones o que tengan obstrucciones o alguna malformación rectal hacen que estos niños no tengan una adecuada evacuación y hacen que demore más tiempo ese meconio o ese urobilinógeno o esa estercovina justo ahí en la parte de las heces y gracias a la beta glucuronilasa pues esta enzima tiene mayor tiempo de acción y hace que se retorne nuevamente la bilirruina conjugada. O sea que ya directamente hemos dado varios factores de riesgo como son la prematurez, uno, dos, obviamente el tiempo de la producción que es como tal por ende de recién nacido prematuro, el tiempo de esos glóbulos rojos en eliminarse, pero adicional la hipoglicemia también, obviamente la policitemia y aquí hay malformaciones anorrectales también podrían hacer. Se habla que un meconio, un gramo de meconio elimina más o menos un miligramo de estas bilirruinas, o sea que tiende a ser bastante, digamos que no es tan grande, pero sí, si hacemos todas las vías de acción de eliminación, pues nos permitiría hacer una gran función y digamos eliminación de todas estas bilirruinas. Entonces acá tenemos de la bilirruina no conjugada varios factores, el más importante es el de isoinmunización como el RETSUS y el ABO, están también los de grupos menores y otras causas como están la esperocitosis y la glucosa, el déficit de glucosa se dispone de ciruginasa. Miren, les pido un favor y es que siempre cuando ustedes tengan una materna, nunca se les olvide preguntar acerca de esperocitosis, es demasiado frecuente, nosotros nos hemos encontrado en ambas unidades neonatales mamitas con factores de riesgo o que tienen antecedentes de esperocitosis y a la gente se le olvida y cuando van y exanguinan las primeras 24 horas sin causa y vuelven a exanginar una segunda vez se dan cuenta que es una causa de una esperocitosis. No es lo mismo un niño que tenga una incompatibilidad de grupo a un niño que tenga un factor de riesgo como una mamá con esperocitosis. El riesgo es altísimo y tras de eso es altísimo no solamente de icteresia sino de exanguinotransfusión, no solo de una vez sino dos veces e incluso hasta más. Está lo que hablábamos, la policitemia, causas como de extravasaciones también como por ejemplo todo lo que son los cefalomatomas, hemorragias pulmonares, hemorragias intraventriculares en los prematuros y tenemos también cuando se aumenta la circulación entero hepática que hablábamos también de la obstrucción intestinal, mírenlo acá, pero también les dejo por aquí en un ladito que no lo teníamos la hipoxia perinatal. La asfixia perinatal tiene un efecto más hepático, entonces hace efectos como tal en el hígado que hace que la glucuronil no funcione de forma adecuada y no logre conjugarse bien y hace que al final se acumule esa bilirubina no conjugada en la sangre y produzca más. Entonces digamos que si aparte que la hipoxia es un leal lesión puede producir lesión neurológica, le adicionan ustedes una ictericia neonatal pues digamos que sería muy catastrófico. Existen otras enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo, el hipopititarismo, el hipoandrenalismo, está también los otros del sinome de Klinger-Nahar, la galactosimiletricinemia, pero estas últimas no las esperen en los primeros días de vida de un recién nacido. ¿Por qué? Porque la placenta hace lo que el bebé no hace, entonces la placenta coge y elimina la galactosa, elimina algunas sustancias, algunos metabolismo y lo que va a suceder es que como estas son de digamos que malformaciones, no malformaciones sino alteraciones metabólicas de pequeña, de una molécula pequeña, lo que va a suceder es que requiere de una acumulación en el transcurso de los días, es decir, si es una ictericia temprana seguramente no va a ser por esto, pero si es una ictericia tardía, más o menos a los 7, 10, 15 días, 20 días persiste, sí deberíamos estar vigilando de que no llegue a ser ninguna de estas porque dio el tiempo para que el niño vaya alimentándose y vaya acumulando estas digamos sustancias. Recuerden que yo hago mucho énfasis en el recién nacido pretérmino y es por esto, porque recuerden que la glucoronil transferasa pues uno depende de la glucosa, pero también el recién prematuro no es solamente prematuro, es decir, inmaduro en todos, digamos, en algunos sistemas como el pulmonar sino también en el hepático y eso hace que ellos no produzcan la suficiente glucoronil transferasa y los hacemos más propensos a esta ictericia neonatal, al igual que el meconio no logra ser muy rápido porque tras de eso no le iniciamos a enterar de una forma inmediata, entonces hacen que ese tránsito gastrointestinal no sea lo, digamos, lo suficiente y hacen que hagan ese trastorno. En la ictericia neonatal es exactamente igual, nosotros no hemos cambiado, cambiamos, tenemos de fisiológica y patológica, la fisiológica la hablamos de las primeras, perdón, posterior de las 24 horas hasta las 72 horas en recién nacidos a términos y en el pretérmino de 3 a 5 días con un pico máximo de más o menos 3 a 5 días, el valor de la término es por debajo de 12 y el valor de prematuro por debajo de 15 y antes decían que, bueno, lo ideal es que por el índice de aumento de bilirrubina no sea mayor a 5 miligramos decilitro y claramente no hay signo de hemólisis, pero cuando hablamos de ictericia patológica hablamos que es una ictericia en las primeras 24 horas, una ictericia en donde el neonato se vea claramente enfermo o hay un ascenso rápido en las bilirrubinas que hablamos de más o menos de 5 miligramos decilitro y antes hablábamos de un porcentaje, no sé si ustedes recuerdan que decíamos que si estaba por encima de 20, entonces el 5%, ya nosotros no dejamos eso así, la ASPEGAN en el 2017 cambió esto ya incluso para criterios de colestasis también. Les voy a decir por qué. Entonces, mírenlo acá, donde la bilirrubina conjugada directa, hablamos que sea por encima de un miligramos decilitro. Esto lo definió la ASPEGAN en el 2017 en la guía. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que cuando hacíamos el porcentaje de 20%, cuando estaba por encima de un valor, lo que sucedía era que se nos estaban pasando muchos niños con natresias de vías biliares. Entonces ellos decidieron eliminar como tal ese concepto del 20% y dejar más bien un valor único como una bilirrubina conjugada directa por encima de un miligramos decilitro. ¿Qué podemos encontrar? Que la bilirrubina directa muchas veces, aun siendo hemolítica o una causa claramente hemolítica, la podemos ver por encima de un miligramos. Lo que uno normalmente hace es, y lo que dice la ASPEGAN, es que debería hacerse un seguimiento más o menos de dos tomas y si persiste en ascenso o un aumento, deberíamos iniciar estudios adicionales. ¿Esto qué hace? Que nos obligue a hacer mayores estudios de pronto en pacientes que seguramente no tienen la atresia, pero sí nos permite, digamos que la ventaja de esto es eliminar el riesgo de que se nos llegue a pasar una atresia de vías biliares porque eso sí cambia completamente el pronóstico del recién nacido y más si se hace después de los 30 días de vida. Podemos decir que antes de los 30 días de vida, si se hace un diagnóstico temprano, se hace una cirugía rápidamente de derivación y el niño puede tener una vida casi que normal, a diferencia de un niño después de un mes en donde ya el paso posterior es donde hay una lesión completa de cirrosis y entre más y más tiempo, pues lleva una falla hepática de mortalidad. Entonces cambia muchísimo y por eso la ASPEGAN decidió jugársela de esa forma y eliminar esos porcentajes y más bien dejar un miligramo en dos tomas separadas. Ya hablamos también igual de electricidad prolongada, más de 14 días en el a término, incluso hablan de más de 20 días en el prematuro y valores de 12 miligramos en la término y valores de 15 miligramos de silitro en el prematuro. Yo siempre quiero dejarles este mensaje a todas las personas que digamos que nos están viendo y es que nosotros nos guiamos mucho de pronto por las tablas de NICE o por las programaciones o esos apps que tenemos en el celular y usualmente hemos visto errores en donde la gente, porque el app le dice a uno seguimiento en 6 horas o no tiene indicación, usualmente dan salida a niños con bilirubinas por encima de 15. Nosotros en San Rafael tenemos un rango de seguridad, nuestro rango de seguridad es 15, por debajo de 15 todo niño se puede ir, digamos que si las primeras a los 5 días este es nuestro nivel, pero si estás por encima de 15 independiente del tiempo de los días que lleve, es decir puede llevar 10 días, es mejor hospitalizar. ¿Por qué? Porque son unas bilirubinas bastante altas y segundo porque nos hemos dado cuenta desafortunadamente que cuando los médicos de urgencias le dan salida a estos niños con 15 más o menos a los 3-4 días vuelven a consulta y ya van en 20, 20, 25, entonces es mejor siempre dejamos un corte de referencia de seguridad que es 15 independiente de ese término prematuro y obviamente si la apps o ya sea portable de NICE o APP les dicen que tiene indicación de fototerapia incluso en valores por debajo se hospitaliza, pero la gran situación es cuando le dicen a uno haga seguimiento en 6 horas, haga seguimiento en 12 horas y usted tiene bilirubinas en 15 y la gente los manda para la casa, es mejor esos niños hospitalizarlos de una vez para no tener ese riesgo. Leiteriza por incompatibilidad de grupo de RH, digamos que es una de las más frecuentes y esto es más porque la membrana de los eritrocitos humanos pues usan unos antígenos de grupos, según el grupo de sangre que uno tenga. Esto es una herencia más que todo dominante mendeliana donde vamos a tener grupo A, B, A, B y O y tenemos incluso subgrupos que son los que tenemos acá. Acá como podemos ver entonces tenemos un grupo A, B, O que lo definimos como un bajo riesgo de hemólisis, pero igual lo hay y lo que sí tenemos claro es que dentro de los dos grupos entre el A y el B, el que es más agresivo tiende a ser el B, o sea, ojo con la incompatibilidad del grupo O, B que es un poco más agresiva. No sabemos el por qué, pero aunque ellos lo catalogan como un riesgo bajo, nosotros sí hemos visto mayores asociaciones, digamos, con exágninos transfusiones. También tenemos el grupo de RH, que tiende a ser incluso mayor riesgo, mayor hemólisis versus al grupo A, B, O y tenemos subgrupos como están acá los DOF y los FLA y el KIDS que ya son tipos de subgrupos mucho más pequeños, que usualmente son niños que tienen nictricia neonatales severas y que no tienen compatibilidad, pero uno les hace un COMS directo es positivo, posiblemente puede ser un subgrupo que esté ahí. Ahora, hay una cosa clara y es esto. Cuando la respuesta, cuando un niño tiene una incompatibilidad de grupo, digamos que la respuesta que siempre va a ser, va a haber, es una respuesta inmunológica en donde va a ser mediada por la inmunoglobulina G. Esto dependiente del grupo AB y si la mamá es O o si la mamá es un RH negativo y el recién nacido es un RH positivo. Cuando tenemos esta respuesta inmunológica, porque pues pasa un porcentaje de sangre, puede ser muy escaso, de sangre fatal a la sangre materna, pues se monta esta respuesta inmunológica inmunoglobulina G que se va a pasar por la placenta y de ahí se va a unir hacia los eritrocitos y de ahí al unirse a estos eritrocitos, pues va a producir hemólisis y va a producir destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, esto pues si digamos que se presenta en casos muy tempranos, pues vamos a ver una anemia fetal, podemos ver también incluso una elevación de las bilirruinas en ese feto que no lo vamos a ver claramente porque pues no le vamos a tomar bilirruinas fetales, pero el niño cuando nace, nace con ictericia neonatal es muy severa. Podemos ver una eritropollisis extramedular viendo un agrandamiento del hígado y del vaso y cuando hay enemas demasiado, demasiado severas podemos ver hidroxetal donde hay una falla cardíaca y mortalidad fetal. Esto claramente debe hacerse seguimiento, por eso las mamás que son RH negativo, deberíamos hacerle indirecto y vigilar constantemente para ver que esa señora no tenga ninguna insumonización y si ya la llega a tener, nos toca, eso ya es alto riesgo y nos toca hacer seguimiento de esa materna para que vigilar que el bebé no llegue a ser anemia, no llegue a ser ninguna hemólisis. Pero esto es otra cosa que les quería mostrar y es que la gente, digamos que uno siempre estudia la incompatibilidad O, es decir, la mamá cuando es O, cero, es decir, no tiene ningún grupo y el bebé es A o B. Pero también hemos visto errores en medicina general y es que creen que existe, digamos, como algún efecto hemolítico en los grupos cuando la mamá es A y el bebé es B. En teoría sí tendría porque uno sí se pone y se va hacia todo ese efecto de anticuerpos. Claramente es un anticuerpo distinto al que la mamá tiene, unos antígenos distintos al que la mamá tiene y seguramente va a responder contra ese glóbulo rojo que tiene otro grupo. Pero la respuesta es completamente distinta y es una respuesta mediada por IgM. Por eso las mamitas que son A y el bebé es B o la mamita que es B y el bebito es A, no es que no tengan una respuesta, sí la tiene. La mamá tiene una respuesta inmunológica, pero es expensas a IgM y eso protege recién nacido porque la IgM no pasa a placenta. Por eso nosotros no estudiamos ese tipo de incompatibilidad, no hay indicación, porque claramente no hay respuesta como tal hemolítica a eso, porque la IgM no pasa y no se va a pegar al eritrocito. ¿Cómo diagnosticar un hemólisis? Pues claramente, o una incompatibilidad, pues claramente nos toca tener hemoclasificación de grupo de RH, hacemos un estudio de reticulocitos en donde en literatura ustedes van a encontrar por encima de 6, 7 e incluso 8, nosotros decidimos dejar la media que es 7, un hemograma que se puede encontrar con una anemia y un extendido de sangre periférica que nos puede mostrar malformaciones. Y ahí es donde les digo lo de las perocitosis, son malformaciones muy claras que podemos ver en el principio y podemos ir más allá rápidamente de hacer diagnósticos de esos recién nacidos. ¿Cuál es la diferencia entre COMS directo e indirecto? El directo se ve el anticuerpo fijado al eritrocito y está tomado directamente del paciente, es decir, de mi recién nacido, mientras que el indirecto, que es el que le hacemos de seguimiento a la materna con RH negativo, detecta son los anticuerpos que van flotando en la sangre de la madre. Acá está el dibujo de lo que les decía, el grupo A, el grupo B, el grupo AB, en donde tiene todos sus antígenos acá, ¿sí? Y claramente lo que les decía, o sea, no es que si la mamá tenga un grupo A y el recién nacido es un grupo B no haya respuesta inmunológica, claramente la hay, pero es a expensas de una respuesta inmunológica por IgM y eso hace que el niño no haga un hemólisis. Es imposible hablar de ictericia neonatal y no hablar de lactancia materna porque es una, digamos que una de las causas frecuentes de la ictericia neonatal, no es muy nueva, está descrita desde 1963 y se habla que más o menos entre un 20 o 30 de recién nacidos, 20 o 30% de recién nacidos van a presentar este tipo de ictericia y esto se habla y es principalmente, va a haber un progreso de esa ictericia al cuarto día y sus picos van a ser en el primer y segundo de la semana. Resuelve más o menos a las 8 o 12 semanas y por eso es que la haz pegan aquí y se la juega. Porque uno, cuando ya lleva un niño con 20 días con ictericia neonatal, un mes, digamos que ya tienes que estar pensando en que puede ser, puede que sea una lactancia materna nada más, pero también puede ser algo de colestasis neonatal que nos esté causando, por ejemplo, una transidad de vías biliares. Entonces, no todo niño que tenga 20 días y tenga ictericia neonatal es igual a lactancia materna, pero tampoco es igual a una transidad de vías biliares. Entonces, siempre hay que jugársela y estudiar absolutamente todo para estar seguros de que ese niño sea por lactancia. Esto quiere decir que este diagnóstico es un diagnóstico de exclusión, es decir, yo ya descarté todas otras patologías más graves y definitivamente no la encuentro y ya diría es lactancia materna. La causa son los esteroides progestacionales, el 3-alfa-beta-pregnade-diol, que lo que hace es que bloquea esta conjugación de las bilirubinas y hace que, pues, a esos niños se les pase y se acumulen mucho más esas bilirubinas en la parte cérica. La segunda causa es la actividad más elevada de lo usual de la lipoproteína lipasa y esto hace que adicional se liberan los ácidos grasos insaturados, me bloquea la glucuroniltransferasa, ¿sí? Y esto hace que no permita hacer esa conjugación, o sea, que ya tenemos otra causa adicional. Y lo otro que puede hacer estas grasos insaturadas, gracias a esta lipoproteína lipasa, es que hace que se absorbe en el intestino y se une la proteína Z que hace que la bilirubina indirecta no se una a la albúmina y hace que se vuelva libre y vaya rápidamente a la barrera hematocefánica. Otra tercera causa es que presencia de interleuquina 1-beta e interleuquina 6, pues, pueden producir algunos efectos tipo de colestasis y esto hace que, pues, estos niños puedan, digamos, que tener mayor ictericia neonatal. ¿Cuál es el tratamiento? Este es otro mensaje que les quiero dejar y es no suspender la lactancia materna. Primero, recuerden que la ictericia por lactancia materna es un diagnóstico de exclusión. Y segundo, ese niño lo que debe es hospitalizarse, iniciar fototerapia simple, continuar con su lactancia materna y después de ahí suspender y sacarlo de su fototerapia y continuar su manejo, ¿sí? Este, la ideal es que, y esto es una, lo que decíamos, es una última relación de enero del 2020 en donde ellos insisten que, por favor, tratemos de no suspender esa leche porque tiene mayores beneficios la lactancia materna a no suspenderla. Recuerden que cuando yo hablé inicialmente acerca de que me parecía que la definición de ictericia neonatal siempre era muy corta, es por esto, porque uno dice, bueno, y que el niño se ponga amarillo, digamos que, pues, uno no le vería tan grave, ¿cierto? Es una cosa que uno dice, bueno, se pone amarillo, cambia de color y luego después vuelve a un color normal. Entonces, ¿por qué importa realmente la bilirubina? La bilirubina importa claramente es porque disminuye la respiración celular, inhibe el sistema enzimático, desacopla la fosforilación oxidativa, bloquea la producción de ATP y bloquea la fosforilación sináptica proteica. ¿Y esto qué hace? Produce una falla energética en el sistema nervioso central. Entonces, por eso les digo que eso que diga que ictericia neonatal, cambio de coloración en la piel, yo preferiría como poner cambio de coloración de la piel y alto riesgo de lesión neurológica en cualquiera de esos momentos, porque esto es lo que realmente hace que el bebé, que nosotros hagamos una intervención temprana de sus neonatos. ¿Y esto por qué sucede? Porque esta bilirubina pasa la barrera hematocefálica y entra rápidamente al sistema nervioso central y ahí produce toda esa falla energética en el sistema nervioso central. Pero hay otra cosa que les quería comentar y es que hay ciertas cosas adicionales, ciertos factores que me pueden alterar la barrera hematocefálica y hacen que estos niños sean todavía más sensibles, esa ictericia o esas bilirubinas a entrar al cerebro. Y dentro de eso está la asfixia hipoxifisquémica. Y si recuerdan, la asfixia es una de las causantes de mayor producción de bilirubinas, eso quiere decir que tras de que tiene mayor producción de bilirubinas, es decir, mayor riesgo de ictericia, tiene mayor riesgo de encefalopatía hipoxifisquémica y de adicional tiene mayor riesgo de una cefalopatía por hiperbilirubinemia. Es decir, a esos niños hay que estar mucho más pendiente de esa ictericia neonatal y tratarla de forma más precoz. Obviamente los pacientes con acidosis respiratoria también tienen mayor permeabilidad, la hiperdesmolaridad plasmática, la meningitis y miren acá, mis pacientes prematuros. Entonces, tras de que el paciente prematuro tiene mayor riesgo de producción de bilirubinas no conjugadas, tiene mayor riesgo porque no logra eliminarlas, tampoco por toda su inmadurez, tras de eso tiene mayor riesgo de que tengan alteraciones en la barrera hematocefálica y eso hace que esos niños puedan tener mayor lesión. ¿Pero qué daños hacen en el sistema nervioso central? Ya yo creo que la mayoría hemos leído lesiones en los ganglios basales, en el globus paleo, en los núcleos subtalámicos, que van a llevar a movimientos distónicos y atletósicos, alteraciones en las células de Purkinje que van a llevar a hipotonía. Y entonces también, ya sabemos que tiene una alteración en el sistema nervioso central, pero también tiene una alteración a nivel auditivo. Y es que las bilirubinas me afectan al núcleo coclear ventral del tronco encefálico y esto va a ser porque reduce las proteínas de unión al calcio y esto hace que no haya una buena emisión o digamos como potenciales de información del sonido y esto altera los núcleos vestibulares y cocleares y no logra el niño tener un buen control de tono ni postura. Se habla que el grado de toxicidad es por encima de 20 miligramos de silencio, es decir, cualquier recién nacido que tenga por encima de 20 debe tener algún grado de toxicidad, puede ser muy muy leve, que haga que nosotros digamos que con las emisiones y los potenciales no logremos detectarlo, pero ya existe algún ligero daño. Por eso nosotros como guía decidimos que lo ideal es tratar en 15 para nunca llegar a 20 que usualmente llegan muchos pacientes así. No tienen encefalopatía, no tienen hipoacusia, pero si hay algún grado de toxicidad y nosotros preferiríamos eliminarlo al 100%. Por eso todo niño que llegue con ictericia neonatal que haya tocado hacer examinotransfusión, estos niños deberían de forma ambulatoria hacerles potenciales, principalmente potenciales evocados auditivos y también ir haciendo seguimientos con emisiones autoacústicas porque son niños que tienen alto riesgo de sordera. ¿Qué diagnóstico tenemos? Tenemos la tabla Kramer que usualmente lo que decían era que según el punto de la ictericia podíamos ver valores de ictericia neonatal más o menos reflejados a los érico. Esto ya se sabe que no sirve, que no es así y por eso no se usa ahora normalmente. Yo lo que hago normalmente es usarlo en el momento del ingreso como para que el doctor reciente diga ah sí, la veo bastante icterico, pero el resto no nos sirve para más porque no se correlaciona. Lo que claramente nos toca hacer es tomar las bilirruinas, identificar los pacientes que tienen factor de riesgo y adicional hacer seguimientos de esos niños con bilirruinas. Si el niño se va para la casa porque no tiene ictericia neonatal, enseñarle a la mamá todos los factores de riesgo que tenemos y todos los manejos y signos del arma que esa mamá debe tener para que consulte lo más pronto que se pueda e inmediatamente se consulte pues hacer unos estudios adicionales. Existen muchas tablas en el mundo de manejo de ictericia neonatal. Acá tenemos las tablas de la APP. Esta es una tabla por factores de riesgo en donde cuando hablamos de factores de riesgo altos esto te exige es tiempo de valoración. Cuando hablamos de factores de riesgo, es decir, que tenga unas bilirruinas, por ejemplo, a las 36 horas con nivel de 5 o de 6, estamos en un bajo riesgo. Aquí lo que implica es que uno pueda hacer seguimiento más o menos a los 2, 3 días. Cuando es un riesgo intermedio se puede hacer en las primeras 24, 48, cuando tenemos un intermedio alto en las primeras 24, e incluso cuando tenemos factores de riesgo zona alta, en las primeras 6 a 12 horas de día deberíamos hacer seguimiento. Esta es la tabla de UTAN, yo creo que la mayoría de pediatras la reconocemos y porque nos ayuda sobre todo para hacer seguimiento de estos pacientes. Esto es súper importante para rudales, por ejemplo, porque ustedes pueden con eso citar a los pacientes y hacer manejos. Están también las tablas de la APP para fototerapia, en donde vamos a ver riesgo bajo, riesgo, es decir, hay tres líneas en donde hay que interpretarlo muy bien. Por encima de 38 semanas de edad estacional sin ningún factor de riesgo sería esta línea. Cuando tenemos por encima de 38 semanas pero tiene algún factor de riesgo como son incompatibilidad, recuerden, este factor de riesgo que a la gente se le olvida y es hermanitos con antecedentes de ictericia neonatal o hermanitos con antecedentes de examinotransfusión, eso es un factor de riesgo. Sepsis neonatal, alguna infección o alteración hemolítica familiar también, la asfixia perinatal, si llegan a tener alguno de estos debe ser esta línea o el otro caso, el otro escenario, son recién nacidos que están entre 35 a 37.6 semanas y estos niños que están acá que no tienen ningún factor de riesgo y la línea más bajita son de 35 a 37 semanas que tienen algún factor de riesgo. Dependiendo del valor de las bilirubinas, uno va poniendo acá y si tiene indicación de fototerapia es cuando nuestra bilirubina está justo en el punto o por encima de nuestra línea, por encima daría indicación. La examinotransfusión es exactamente lo mismo pero ya no es encima del puntito, o sea encima de la línea, sino un punto por arriba. Por ejemplo, yo examinaría a las 48 horas en un recién nacido, digamos, siendo más exagerados, en un recién nacido a término, a las 48 horas si yo tuviera unas bilirubinas más o menos entre 23 más o menos sería. Tendría que examinar, ¿sí? Ahí sí tendría, porque tendría los criterios. Ahora, esto es si el examen físico del niño está normal, porque si el niño tiene alguna alteración neurológica, claramente debería examinar independiente del valor, ¿sí? Sabiendo que la causa neurológica es la ictericia neonatal. Están las tablas NICE que están desde el 2016, es la misma app de NICE, que es el mismo BillyUp. Ahí ellos lo van a guiar a una vez por medio de las mismas tablas, pero la diferencia es que se maneja por micromol litro, en donde la bilirubina total, que está en miligramos de silitro, la multiplicamos por 17.1 y ya lo manejamos ahí. Mucha gente diría, bueno, y los prematuros, hay algunos prematuros que manejamos, sí, tenemos tablas también, pero es por peso, debajo de 1.200, debajo de 1.000, así vamos mirando según el peso, si tiene criterios o no, de exanginotransfusión. ¿Qué terapia tenemos? Uno, pues la fototerapia, que es la eliminación de bilirubinas por vías alternas de la excreción, y la otra, que es la remoción mecánica de anticuerpos y bilirubinas, que es la exanginotransfusión. ¿Qué fototerapia tenemos? Tenemos, pues, el manejo de la fototerapia, realmente son dos mecanismos, fotoxidación y fotoisomerización, que es un cambio como tal en la molécula de la bilirubina para que se vuelva hidrosoluble y pueda eliminarse por la orina. Aquí hay una cosa muy importante que les quería decir, y es que la fototerapia requiere una onda de luz de más o menos de 420 a 500 nanómetros, y esto es súper importante porque, les voy a decir por qué la solterapia no le sirve. Mucha gente, muchos pediatras todavía tienen esa costumbre y médicos generales de decirle a la mamá que cuando lo dé ectérico lo ponga al sol, y realmente la solterapia no sirve para nada. Estos son estudios que se han hecho en África detrás de un filtro de un plástico especial para que logre tener una luz ultravioleta más o menos entre 420 a 500 nanómetros, y se han dado cuenta que con todo y filtros y de todo no han logrado llegar a esa onda de luz. Se habla que la radiación ultravioleta, banda UVA, es de 320 a 400 nanómetros, la UVA es de 290 a 320, y la UVC es de 200 a 290. Esto quiere decir claramente que la solterapia no sirve. Absolutamente para nada. Y de hecho, la tabla, muchos estudios, incluso la guía NICE, recomienda por favor no usar solterapia, ni siquiera detrás de un vidrio, ni manejarlo, sino si la mamá evidencia de ectericia neonatal, deberías llevar el niño rápidamente a urgencias. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que esto puede retrasar el tratamiento y esto sí es mucho más grave. Lo otro es que, digamos que nosotros los neonatólogos solo recomendamos el terapia para una sola cosa, y es para la producción de vitamina D. Y son periodos cortos, y pueden ser detrás de una ventana, pero no es para tratamiento de ectericia neonatal, sino para producción de vitamina D. No es para nada más. Ya el otro manejo, la hexaginotransfusión, que recambio de sangre de forma rápida, las indicaciones, lo que les decía, encefalopatía independiente del nivel de bilirruinas, o que haya una ectericia con bilirruinas con indicación de hexanguino, sin alteraciones neurológicas, y pues que haya un índice de hemólisis mayor de 0.5 miligramos decilitro. Lo ideal sería usar por catéteres arteriales y venosos umbilicales, y se podría hacer una hexaginotransfusión venovenosa o venoarterial. Si me hablan de cuál de las dos es mejor, sería la venoarterial, porque logramos hacer lo isovolumétrico. El volumen de recambio serían dos veces la bolemia, es decir, 80 cc por kilo, y esto al doble, son más o menos volúmenes de recambio, 300 o 400 cc de sangre, que eso es bastante, y se hace con una sangre que es reconstituida, es decir, debe tener clóbulos rojos y plasma. No tiene plaquetas y por eso la trombocitopenia es un efecto muy secundario, muy esperado, de la hexaginotransfusión. ¿Qué grupo escoger? Está el grupo materno. Si el grupo materno es O y el recién nacido es AB o AB, el grupo donador debe ser O, es decir, debe ser del mismo grupo de la mamá, pero sin ser sangre de la mamá. Es decir, uno va y llama al banco de sangre y dice, por favor, necesito sangre O positiva, porque el niño es B positivo y con eso lo examinaré. ¿Por qué no de la mamá? Porque de nada me sirve, porque la mamá tiene anticuerpos y lo que le estoy mandando es más anticuerpos al recién nacido y va a hemolizar. ¿Por qué no el grupo de él? Porque recuerden que tengo anticuerpos maternos rondando en la sangre de mi bebé y si mando el mismo tipo de sangre de mi bebé, pues voy a pegar y lo que voy a hacer es mayor hemólisis. Si es una incompatibilidad de RH, sería sangre negativa, de RH negativo, independiente si recién nacido es positivo. ¿Listo? Sería con RH negativo el tipo de sanguíneo y esa es la razón, por lo mismo, por los anticuerpos. ¿Qué efectos secundarios podemos tener? Hipercalemia, trombocitopenia, hipocalcemia, hipomagnesemia y por eso normalmente en los últimos 10 CC, porque se hacen recambios de volúmenes día 10 CC, en los últimos 10 CC sacamos esa muestra para ver cuánto de niveles de bilirrubina tenemos, mirar un hemograma para ver si quedamos con trombocitopenia o no y adicional mirar un calcio porque puede producir hipocalcemia. Ustedes van a ver en algunas unidades neonatales en donde muchas personas durante la hexanguinotransfusión ponen bolos de calcio, eso ya está fuera de la evidencia, ya no hay necesidad de hacerlo, incluso se han hecho estudios en donde se encuentran mayores, los niños terminan teniendo hipercalceñas porque no tenían indicación, entonces lo que ahora se recomienda es hacer la hexanguinotransfusión y después de hacer la hexanguinotransfusión, los últimos 10 CC, sacar la bolemia para con eso sacar esos últimos 10 CC para estudiarlos y mirar si hay calcio, hay hipocalcemia o no y con esa hipocalcemia reposicionar si requiere o no. Se define una hexanguinotransfusión exitosa cuando estamos por debajo del 50% del inicial, es decir, si yo logré bajar más del 50% de mi calcio, de mi bilirrubina en esa hexanguinotransfusión, yo considero que mi hexanguinotransfusión fue exitosa. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Única, digamos que sería una trombocitopenia por debajo de 100.000, la única contraindicación para hexanguinotransfusión, pero hay que tener en cuenta en que se debe, digamos que no es una contraindicación absoluta porque lo que sí se debe hacer es transfundir primero al recién nacido y después, más o menos una hora después de haber transfundido sus plaquetas, iniciar hexanguinotransfusión, o sea, no nos están diciendo no haga la hexanguinotransfusión porque tiene una trombocitopenia, no, lo que nos dicen es corrija la trombocitopenia porque tiene que hacerle la hexanguinotransfusión. La inmunoglobulina, otro error muy frecuente que encontramos incluso en algunos pediatras, realmente lo encontramos, y es que usan inmunoglobulina para todo. Recuerden que la inmunoglobulina no es indicación al menos que tenga una incompatibilidad de RH y ABO con COMS directo positivo, es decir, que tenga isomunización, de lo contrario no sirve. Hemos visto casos de recién nacidos que les han puesto inmunoglobulina que tienen incompatibilidad sin COMS y directamente pues no están isomunizados y les pone la inmunoglobulina, no les sirve de nada y antes atrasar en el procedimiento de la hexanguina. Esto sigue siendo aún discutido como una alternativa, la dosis de 500 miligramos por kilo durante 4 horas y la indicación de NICE es como un complemento de la fototerapia máxima en pacientes con enfermedades hemolíticas RH o enfermedades hemolíticas ABO cuando las bilirubinas continúan aumentando a 8.5 micromol litro, es decir, a 0.5 miligramos de cilitro. Esto lo que hace es evitar que hexanguine, pero si el niño tiene alguna alteración neurológica no es indicación, ¿sí? O si el niño tiene una indicación de hexanguinotransfusión, tampoco, o sea, el que ya tiene indicación de hexanguinotransfusión es mejor examinar. Recuerden que nosotros lo que hacemos con esto es proteger el cerebro y si antes retardamos la hexanguinotransfusión y no eliminamos eso y la inmunoglobulina no hizo su efecto que esperábamos o se usó en casos que no tenían indicación, simple y llanamente no les va a servir, perdieron tiempo de dinero porque la inmunoglobulina es costosa, tiene efectos secundarios también y lo peor de todo es que perdemos tiempo de tratamiento y protección. Después de esto, el seguimiento debe hacerse lo que les decía, hemograma, bilirubinas y calcio y luego hacer control cada seis horas o cada doce horas dependiendo de lo que queramos seguir. no es nada más, no sé si alguien tiene alguna duda o algo. Doc, muchísimas gracias por tu presentación y por acompañarnos. Si nuestras y nuestros asistentes tienen alguna pregunta la pueden realizar al chat y se la hacemos a la doc. no sé, Juan Felipe, si tú en la otra llamada tengas alguna pregunta. Listo, creo que todo quedó o muy claro o no entendimos, pero bueno, creo que, espero que todos hayan entendido, este es un tema muy, muy complejo. Ah, mira, acá tengo una pregunta. Usualmente la bilirubin no permite un enfoque en pacientes con más de tres semanas, en ellos el enfoque se da diferente. Mira, lo que pasa es que la habilidad la habilidad tiene que tenerla, o sea, yo siempre les he dicho a mis estudiantes que uno tiene que usar, aprender a usar ambas herramientas, ¿sí? Y NICE tiende mucho más, digamos que, a hacer un poco más a exsanguinar más, ¿sí? Mientras que APP tiende a dejar un poco más de fototerapia, vigilar y de una vez exsanguinar. Digamos que normalmente ellos no lo dejan después de las tres semanas, es por lo que te digo, porque como la vas pegando, dice que después de 20 días la cosa hay que vigilarla, ¿sí? Y como ya cambiaron el criterio de colestasis y ya no es el 20% ni tampoco un miligramo si está por encima de 5, por debajo de 5, no. Entonces, cuando tú hablas ya que llevas 20 días, ellos ya te dicen, hágale seguimiento de bilirubinas, fíjese que no sea una colestasis neonatal y si tienen la duda, haga estudios de colestasis neonatal. Por eso la APP tú vas a darte cuenta que no te va a dar respuesta y cuando llevas más de un mes incluso te dice haga más estudios, es por eso, porque a ellos les preocupa mucho que se les pase el manejo de una trecia de vías biliares y por eso fue que en el 2017 la ASPEGAN e incluso NICE corroboró y dijo dejamos como colestasis dos valores de un miligramo por decilitro en dos tomas distintas de bilirubina directa. Acá tenemos una pregunta que nos dice para ictericias tardías ¿qué valores de bilirubinas utilizamos y qué conducta tomamos? Digamos que si definimos ictericia tardía por encima de digamos de 15 a 20 días los valores de bilirubinas si tú te das cuenta no da más a tablas de 5 a más a tablas de 5 días si tenemos eso así lo que tenemos que tener en cuenta ahí es que nuestras bilirubinas los valores digamos que van a ser ese valor máximo pero yo vuelvo y les digo si nosotros tenemos unas bilirubinas por encima de 15 nosotros hospitalizamos ¿sí? Así le digan a uno NICE-APP que no pero recuerden que por encima de 20 puede haber algún daño alguna autotoxicidad que puede que el niño nunca la vaya a presentar o puede que sí de pronto en la adultez entonces lo que nosotros queremos es siempre evitar que ese niño llegue al valor de 20 si el niño está por encima de 15 así a PP les diga que no es mejor que lo hospitalicen y bajarle ese rango ¿sí? así sea a los 10 así sea a los 20 25 días porque ahí les van a decir no tiene criterios pero nosotros siempre dejamos ese rango de seguridad por debajo de 15 ya cuando todo eso esté logrado o persista por encima de 20 de encima de 15 y no sabemos la razón pues ya buscamos otras causas ¿qué conductas vamos a tomar? varias uno hacerle seguimiento de bilirrubinas dos mirar que no esté colestásico tres tomar unas transaminazas si nos toca entonces hacer ya un estudio de glucuronil transferasa una criografía patobiliar también sería indicación si son colestásis ya tardías que no mejoran o que no es que colestásis sino ictericias tardías o que ya tienen algún grado de colestasis neonatal por muy muy leve que sea es mejor estudiarlas gracias doc un recién nacido que haya sido diagnosticado con bilirruina y haya ingresado a fototerapia posteriormente podría tener algún problema de riesgo creo que es bilirrubinemia sí entonces bueno digamos que eso depende yo puedo tener niños con ictericia neonatal que los trato tempranamente no llegan a rangos de exanguino neurológicamente también no creo que tengan ningún riesgo realmente no se ha evidenciado lesiones ahora si yo tengo un niño que yo ingresé le inicié fototerapia empeoró las bilirruinas porque era una incompatibilidad de grupo y tuve que hacer exanguino transfusión ese niño per se ya por la exanguino debería salir con un seguimiento por neurología pediátrica resonancia en 6 meses porque antes se hacía a las 40 semanas pero a veces no se ve una lesión clara entonces nos toca esperar incluso hasta los 6 meses y siempre hacernos potenciales evocados o sea mensaje claro no se les olvide los niños que tuvieron riesgo o bilirruinas hiperbilirruinarias demasiado altas que estuvieron cerca a la exanguino transfusión o que estuvieron con exanguino los niños deben irse casados con neurología pediátrica y también hacerle potenciales ¿alguna otra? Sí señora nos preguntan si cuáles son las referencias para el tema de no utilizar el sol como terapia y bueno si realmente es que esto fue un poco controversial incluso sorpresivo porque uno sigue estudiando esto que un tratamiento puede ser el tema pues nos dice que es un tema complicado con pediatras para que acepten los pacientes desde el primer nivel y todo lo que pues se requiere es poner al sol entonces ¿cuáles son las referencias para el tema de no utilizar el sol como terapia? la mayor gran referencia que ustedes pueden pelear es NICE ustedes cuando bajen la guía de NICE a pesar que NICE no ha actualizado pero ellos ya desde ese tiempo busquen la parte de solterapia ellos la misma línea las primeras líneas le dicen a uno no tendría indicación no hay que manejar los niños con solterapia no es el manejo ideal ahora si quieren con mucho gusto después les envío los artículos de estudios de solterapia pero si se van a dar cuenta muy fácil es entrar a PodMed y buscan solterapia y lo único que van a encontrar son en países africanos como Nigeria sitios donde realmente no cuentan con fototerapia si ellos hacen esos sistemas pero es lo mismo que la hipotermia en la India o sea ellos no tienen el sistema de hipotermia pues se inventaron una máquina de hipotermia que no le da les algo chiza y la ponen pero si estamos en Colombia donde tenemos sitios o podemos hacer una rápida referencia podríamos incluso remitir remitirse a lo ideal si el niño tiene indicación de fototerapia y lo que les digo si tienen nectericia neonatal en las primeras en Ecuador somatomidina listo doc ¿cuáles son los riesgos del recién nacido hijo de madre O positiva y padre B positivo? digamos que los riesgos que tiene el recién nacido hijo de madre O positivo y padre B positivo pues es que el bebé llegue a heredar el B positivo si el bebé llega a heredar B positivo pues tiene una incompatibilidad de grupo y debe tratarse pero si el bebé o la mamá tienen un el niño llega a tener un O positivo pues realmente el riesgo es bajito porque no tiene incompatibilidad ahora si ya pensamos en subgrupos ¿sí? porque uno puede pensar en subgrupos estos son riesgos que pueden presentarse pero es muy difícil saberlo o sea que este niño vaya a ser una incompatibilidad por subgrupo es bien complicado entonces lo que uno podría hacer es uno mirar si el niño qué tipo de democlasificación tiene y dos si el niño no tiene incompatibilidad de grupo hacer un seguimiento normal de recién nacido y si lo veo icterico pues tomarle bilirruinas y mirar si tiene unos criterios de manejo y si ya son ictericias digamos que requieran hospitalización o son severos pues hacer estudios de subgrupos por ejemplo Listo muchas gracias ¿por cuánto tiempo se debe continuar el seguimiento biológico para saber si tuvo nuestra secuela? Nosotros normalmente lo que hacemos es inmediatamente salga le hacemos uno luego a los dos tres meses y luego a los seis meses ahí usualmente si se encuentra hay algo usualmente algún hallazgo lo que nosotros hemos encontrado es que pueden ser hallazgos muy leves que los mandamos después a otorrino y otorrino le dice no no seguimiento seguimiento y usualmente no terminan usando nada el problema es que esos pacientes que quedaron ya con una ligera hipocosia pues van a quedar así para toda su vida o sea tiene mayor riesgo en la adultez de una hipocosia más temprana entonces digamos que ya es algo más de seguimiento por otorrino pero usualmente la salida a los tres y seis meses volveríamos a hacer muchísimas gracias doc y nuestra última pregunta es si encuentro ectericia neonatal asociado a enfermedad infecciosa como sífilis neonatal si se encuentra en rango para exsanguinotransfusión debe priorizarse o el inicio debe priorizarse esta exsanguinotransfusión o el inicio de antibióticos versus tratamiento de enfermedad primaria listo cuando uno tiene una ectericia digamos que cuando uno habla de una sífilis neonatal la causa más frecuente es de un tipo de colestasis digamos que es una causa frecuente de hecho tuvimos hace poquito un caso en San Rafa de una mamá con 500 con 935 diluciones y el niño tenía 200 y pico de diluciones y era un caso claro de ectericia de sífilis gestacional no tratada pero que a su vez tenía una ectericia neonatal se trató la ectericia neonatal se vigiló porque aparte después presentó una colestasis neonatal que es lo que les digo que uno ve más frecuente en estos tipos de pacientes pero si el niño tiene criterios de exanguino-transfusión es mejor hacerle la exanguino o sea tú le pones la penicilina y luego haces la exanguino y vuelves y repites nuevamente las 12 horas no va a pedir o sea no tienes por qué atrasar el manejo de esta listo doc bueno eso sería todo por nuestra mañana ah bueno y hay una última pregunta hasta cuántos días máximo puede durar un paciente en fototerapia no hay un día máximo ni un día menos eso es como cuando uno le dice las mamitas cuánto es el nivel que debe llegar de bilirruinas el niño no usted puede tener un niño con bilirruinas en 8 y dejarle fototerapia un día y seguir en 8 pero ya no es el mismo riesgo de 8 en las primeras 24 horas a 8 en las primeras 36 puede irse con 8 sí ahora depende yo he tenido niños con fototerapia 5 o 6 días porque tocó exanguinarlo porque primero empezó con fototerapia no mejoró tocó exanguinarlo y después continuar fototerapia hizo el rebote que es esperable que vuelvan y suban porque otra de los anticuerpos y nos toca mantenerlo hay un tiempo más o menos unos 3 o 4 días realmente no no tiene ningún problema lo ideal es mientras digamos que la línea de riesgo se baje y ya no tenga indicación ahora muchas otras escuelas ustedes van a ver que hacen que suspenden la fototerapia esperan 12 a 24 horas y vuelven y miran si es rebote yo tengo ambas escuelas una escuela trabaja sin rebote otras escuelas trabajan con rebote y digamos que los que más frecuentemente han hecho rebote son usualmente los niños que fueron exanguinados o tienen incompatibilidades que están inmunizadas esos niños uno suspende la fototerapia espera 12 horas y vuelve y le toma unas bilis para ver si suben un poco y requiere reinicio de foto eso puede pasar también bueno de nuevo agradecerte muchísimo siempre siempre bienvenida a nuestras asociaciones muchísimas gracias por acompañarnos claro bueno que estén muy bien hasta luego un abrazo doc gracias chao chao doc a nuestras y nuestros asistentes el link de asistencia la van a encontrar en el chat y si están viendo esta charla por youtube también la van a encontrar en el en la descripción del video muchas gracias a todas y a todos nos vemos mañana para hablar sobre reanimación neonatal un abrazo